¡Noooooo! ¡Que son dos personas! Este vídeo es una maldita locura porque por primera vez hago trampas en el escondite más extremo de Fortnite pero... me arriesgo a que me pillen y si lo hacen, estoy muy jodido esta vez me saldré con la mía o me pillará Recuerdo que alrededor del 50% de la gente que disfruta de mis vídeos no está suscrita, así que os recuerdo que podéis hacerlo que es totalmente gratis y siempre podéis desuscribiros Ahora sí, disfrutad del vídeo ¡Majito! ¡Muchísima suerte y los 5 minutos empiezan ya! ¡Vamoooos! Vale Lávaro, tienes que seguir a la gente a muerte para decirme, vale, pues este está aquí, este está aquí para que yo pueda encontrarnos más rápido que Mago porque aquí o gana Mago o gano yo ¡Pero tengo que ganar yo! Tenemos que escondernos ya y ya rápidamente, chavales nos quedan 3 minutitos para escondernos y la verdad es que no encuentro ningún sitio En estas escaleras, bajando en teoría Vale, las escaleras, debajo de las escaleras, perfecto Imaginaros que encuentro al puto Mago, tío, que puta risa cuando encuentro al puto Mago Vale, 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 ahí hay otra persona, la has visto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, por aquí hay alguien, por aquí hay alguien Vale, perfecto, 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 vete, vete, vete Ahí está, ahí está, ahí está Vale, sí, 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 síguelo, vale, perfecto Bunker, voy a acabar con uno, aquí hay uno Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto Por las alcantarillas, genial, tío, que puta locura es esto Si te estoy haciendo trampas sería muerte ¿Pero este pavo? Vale, este tío tiene el mejor escondido de la historia O sea, me quedo aquí y ya me dirás tú cómo nos encuentra aquí, si es imposible Vale, chicos, tiempo de buscar a esta gente, y yo sé dónde está Maguito, 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 empieza el tiempo 10 minutitos ¿Dónde estás, cabrón? Pues estoy más escondido, o sea, es imposible que me encuentres Si me encuentras es que estás haciendo trampas porque es imposible ¿Estás seguro de que va a ser imposible que te encuentre? 99% imposible, o sea, ya me jodía que me encontrases O sea, te vas a tener que dejar la piel esta vez Bueno, yo te digo que te voy a encontrar, pero 100% no, un 500 mil millones por ciento Vale, 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 sí, sí, los escucho, los escucho Ya sé, ya está, chido Vale, vale, chicos, está aquí, está aquí Están los dos aquí A tu barracasita, el pabrito, vale, lábaro Véis encontrando un poquito más gente, ¿vale? Y cuando las tengas, yo ahora mismo no te voy a matar, ¿vale? Pero necesito que me encuentres a más gente, ¿vale? Hablando del señor El arte está aquí al lado y se acaba de cargar ya un tío O sea, ya me jodería, o sea, LOL Vale, este, venga ¡Quédate quieto! ¡Cerdo! ¡Cerdo, eres un cerdo! ¡Quédate quieto, amigo! A ver, Mariana, ¿me escuchas? Mariana Esta persona va a tomar por culo Vale, me quedan 7 minutos 30 segundos No podemos permitir que me hago... Vale, me he encontrado para otra persona, perfecto Amigo, ¿hablas? ¡NOOOOOO! ¡Que son dos pu**as personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! No me lo creo, tío ¡LOL! ¿Dónde estás, tío? Vale, vale, sí, entiendo, venga Venga, gracias, Lávaro Mirad lo que le voy a hacer a Rodrigo Venga, Rodrigo ¡Ja, ja, ja! Puto Rodrigo Vale, voy además a coger su pez Porque esto me abre muchísimas puertas Vale, Lávaro, eres un puto genio Nos quedan ahora mismo 5 minutos Y Mago está en el cuadro de la prueba Necesito que me encuentres a más gente Porque quedamos simplemente 9 personas por encontrar El castillo es muy buen escondite, ¿eh? Así que a lo mejor me escondo yo aquí Aquí 100% tiene que ver uno ¡Lo estoy escuchando! Por favor, que no me lo aquí Por favor, que no, no se trata ¡Qué asusto! Pero, ven de aquí Que casi me hace un paro cardíaco ¡Hostia, este sí que es, ¿no? ¡Este sí que es, este sí que es! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡Suuu! ¡Este es bueno, este es... ¡Woo! ¡Yah! ¡Qué pasada! ¡Ven, ven, ven! ¡Aaah! 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 Bueno, Arta, espero que básicamente te haya escondido bien porque el mago nunca falla. Vale, la brome, ven, ven, creo que el mago sabe si escondite, te lo prometo. Creo que el mago sabe si es escondite. ¡13 segundos, corre! Vale, vale. ¡Corre, corre! Aquí, aquí, aquí. Vale, se ha ido el pavo encima. Se ha ido el pavo que estaba antes. ¿Puedo ver por dónde está el mago? Vale, perfecto. Voy a empezar a buscar ya. ¡Maguito, 10 minutos tienes para encontrarnos! Hablando de los 10 minutos, Arta, por ahí hago a morir de primero. ¡Están locos, están locos, están locos, mago, están locos! ¡No! Nada más empezar. Eh, ¿cómo? ¡Cómo! ¡Amigo, pero! Yo, mi hijo, si te veo, o sea, vas a morir completamente. Eh, vale, Lávara, no sé si te han dado cuenta, pero ha pasado 8 veces delante nuestra. Ha pasado por delante nuestro y no se ha enterado de nada. Vale, por favor, ¿dónde está la peña? ¿A qué se puede subir? ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! No sé, Dios, ahora mismo. Mira, si viene, va. Cierra el muro, cierra el muro. ¡Corre, corre, corre! La pa' ahí, la pa' ahí. Me está jodiendo, no hay nadie aquí. ¿Cómo no hay nadie aquí en el maldito mejor escondite del mundo? Eh, mago está... Corre, 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 corre. ¿Y si me han metido en esta caja? ¡Dios! ¡Métete, métete, métete! Yo me he metido en la otra, yo me he metido en la otra. Pero vente conmigo, vente, súbete, súbete. ¡Está mago, está mago! ¡Quédate quieto, 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 quieto! ¡Quédate, quieto, quieto! ¡Pero por la carísima! ¡Quédate quieto! ¿Nos busteamos aquí? No puede ser, o sea... ¡What! ¡Vaya perro! Mira, 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 mira que te hago, mira que te hago, mira que te hago, mira que te hago. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Otro menos! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! Vamos por aquí, vamos por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y mira, mira. No, pero ¿qué está pasando? ¡Ochenta mil veces por aquí! Vale, eh... A la que vea, me encierro, eh. Tío, está lanzando ocho mil pepos por ahí, tío. ¡Yepa! ¡Pasa, vaguito! Que te veo yo escuchando por ahí tirando ocho mil cosas. Vale, escucho, vente, por aquí. ¿Escuchas a gente? ¿Dónde estás, perro? Eh, yo simplemente te digo que has pasado ocho mil veces por delante mía y estás súper cerca de mí. No me fío, eres un maldito timador, o sea... Es para que no me des los suicidios, tío. Mira, mira, mira. Yo te estoy viendo ahora mismo, yo te estoy viendo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que me estás viendo tú ahora mismo? Puede ser que esté dentro del agua, puede ser que esté al lado, no lo sé, maguito. Mira, es que como si estás aquí tienes que morir, no me jodas. Mira, está todo hielo. Tú llénalo de lapas o de lo que quieras, tío. No me lo estoy creyendo. Yo te lo prometo que estoy ahí. Mira, mira, todo hielo, todo hielo. ¡Todo hielo! ¿Dónde estás? Yo te lo prometo que estoy ahí. Yo te lo prometo. Mira, mira, todo hielo, todo hielo. ¡Todo hielo! ¿Dónde estás? ¿What? ¡Ahí me maté! ¡Ahí me lo ponen la cara! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! Acabo de escuchar algo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acabo de escuchar algo aquí. Lo acabo de escuchar. ¡Hostias! 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 ¿Nada? ¿Qué? ¿What? Mago, estás muy cerca, te lo prometo. Estás a milímetros de mí. ¿Cómo paso por aquí? No entiendo cómo tengo que subir. Yo te voy a decir que estoy en una habitación secreta. ¡Hala! 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 Aquí o no? Aquí hay que haber alguien. ¿Sabes qué? Cinco segundos. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Ya está a tiempo, chicos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, mago! ¡No lo haces! ¡Bueno! ¿Qué dices? En la siguiente ronda te enseño dónde estaba, pringadete. Pero ahora... ¡2-0! Chicos, a partir de ya tenéis 2 minutos 30 para esconderos. Básicamente van a ser 2 minutos 30 para que la gente se esconda. Y vamos a tener simplemente 5 minutos. Y el que más gente encuentre de nosotros dos se llevará los 600 euros para casa. Aunque yo haya ganado 2 rondas. Te doy esa ventaja, maguito. Vale, lo veo perfecto. Me parece guay. Así que 2 minutos restantes. Y harta, o sea, espabilate. Porque voy a ser el maldito Sherlock Holmes de Fortnite. ¡Tres, dos, uno! ¡Y con estos juegos artificiales a buscar! ¡Vamos! Vale, mago. El que más se encuentra a partir de ahora va a ser el ganador de los 600 euros. Esto ya empieza. Por ejemplo, por aquí. Ay, madre mía. Que hago explotar a 50 hace 4. Eres una rata. Eres una rata. Eres una rata. O sea, te voy a hacer la táctica loca. O sea, de vamos. Poneme ahí. Mira, primero. Primerito. Y no se... ¡Ah, que he matado 12 a una! Vale. Vale, tío. No. Alegría por mis tetas. No, tío. Deja de... Tienes los 5. Tío, que eso es de trapazas. Sí, sí, sí. Lo que te pasa es que te voy ganando. Sí, que vas ganando, tío. Es que has matado dos putas personas. Y yo te voy a ganar dos putas. Y tú a cuántas. ¿A cuántas has matado? No, no. ¿Dónde está la puta piña, tío? O sea, estoy perturbadísimo ahora mismo. What the fuck? ¿Dónde está la puta piña ahora? Vale. Arta, nos quedan 2 minutos y 40. Es que yo no sé ni dónde está la puta gente, tío. Es que no entiendo. ¿Lol? Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Otro menos! ¿Lol? O sea, no estoy entendiendo nada. Arta, no uses mi táctica. No, nada, tío. ¡Otro más! ¡4-0! Pero no entiendo. No entiendo dónde está la puta gente, tío. Tiene que haber alguien por aquí. ¿Confío? ¿Confío? Es que están aquí. Madre mía. Está ahí, está ahí, está ahí. Pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Es que claro, están ahí, bro. Vale. No, no, no. He conseguido un flúper, he conseguido un flúper. ¿Vale? No, ¿por qué no me heco? ¿No se puede bloquear? No estoy... Tiene que haber otra entrada, Arta. ¿Cómo se acaba el tiempo? ¡No, fuck! ¡O sea, qué cojones! Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. He sido Arta, ha estado Mago y Lávaro. Y nosotros hemos sido el grupo Chupo. Y adiós. Epa, ¿dónde vais? ¿Me habéis quedado que se ha acabado el entretenimiento? Pues no, hoy vengo muy elegante. Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal, según vosotros lo habéis votado. Y por aquí tenéis el vídeo de ayer. Y ahora sí, divertidos y yo me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!